Bueno, Willy, nuevo mapita de hoyos en uno, parece ¿Y qué dice ahí? Welcome Dice, bienvenidos, es un hoyo en uno Dice, hay ocho dificultades Muy fácil, fácil, medio, difícil, difícil, extra, extra, extra plus, imposible Vale, lo nuestro es lo imposible, Willy, así que venga, vamos a darle ¿Qué hacemos aquí? Golpea un poquito hacia delante ¡Guau, se ha hecho de día! No nos contará ese golpe Vale, ¿quieres ir al que pone Easy o Very Easy? Ay, qué vergüenza lo que has hecho ahí Bueno, lo he metido en dos, eh Y tú llevas tres Cuidado, eh Madre mía, madre mía Vale, este era Very Easy Este es Easy, pero que este es rebotando por lo visto aquí, básicamente Esto está bastante mal hecho, la verdad Igual hay que empezar a revisar los... las dificultades, eh No sé dónde hay que tirar, la verdad ¡Guau! No me ha podido copiar la Estela ¿Dónde tiros, tío? Está nervioso ¡Madre mía, siete golpes aquí! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Very Easy, very Easy, eh! ¡Un Very Easy, tío! Vale, este es bastante fácil ¿Pero qué dice? Este es Very Easy ¡Oh, oh, oh, oh! Es bastante Very Easy, la verdad Bastante Very Easy Ah, lo tienes pillado, eh Lo tienes pillado ya Lo tienes pillado Estás pilladísimo Pero que estás... que te van a... que te van a llevar al... ¡Guau! Willy, este es Very Easy, eh ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese rebote, Very Easy? ¡Madre mía! Vale, ¿Medium o Easy? Al Medium Al primero ¡Hostia, me he ido directo al último! ¡He reiniciado! ¡He reiniciado! Te digo, nos gusta lo extremo, eh Porque este es difícil de pelotas, eh He reiniciado Vale, si me voy al otro, reinicio Vale, hay que caer directamente en el hoyo, eh Pero es que es muy estrechito Pero es que Very Easy, ya veremos Medium, dice Medium era su abuela, tú Adivinando el futuro Pero que este es imposible, eh Casi Tienes que caer, literalmente Entrar en el huequito, eh ¡Oh! ¡He entrado! ¡He entrado! ¡Tú he entrado! ¡Guau! ¿Y qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Pues que me ha echado He entrado con lo típico de dar ahí Y todo Tío, medium, medium Este, este está Se ha fumado ocho puro Medium, esto es hard de toda la vida Mira todos los golpes en un medium No, aquí, aquí este tío ¿Tú crees que esto es medium? O estamos muy mal O este tío No sé qué se piensa Hall 5 Easy Este es el típico de tirar recto, ¿no? Racerito Vaya Bueno, bueno Easy Ese tío no sabe lo que es Easy ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ostras! Lo acabo de ver, eh ¡Me cago en la leche! ¿Me estás diciendo en serio, tío? ¿Estoy saltándolo yo todo el rato? ¡Guau! Easy No sé, no sé ¿Tú crees que Valua bien el nivel de los... No Yo creo que este tío no sabe nada ¿Tú qué crees? Yo creo que aquí Hay que ir por Los de los laterales Básicamente ¿No? Esto va a explicar Que el medio se puede atravesar Vale Sí, el del medio de los chichos Mmm... Pues será así fuerte Es bastante ralete esto, eh Yo diría que es por aquí, tío Y meterte por ahí en medio, ¿no? ¿Está reiniciado? ¡Pero este niño, de verdad! ¿Quién ha hecho esto? Bueno ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Que he entrado ¡Siete golpes, tío! ¡Siete fucking golpes, tío! Pero es que esto... Ojito, eh Vale, ahora vuelvo Este es medium, eh O sea, lo que quiere decir Que es imposible Medium significa para este chico No, pero es el típico Eso se te da muy bien, eh Porque es todo suerte Ah, vale, perfecto Pues lo voy a meter Mira, mira, mira Si es tirar fuerte Nada más por el lateral Es que tengo un problema, tío No puedo tirar fuerte Pues sí Yo he tirado sin tocar la ropa prácticamente, eh Has tocado la ropa, has tocado la ropa, la roca y has rebotado contra la otra pared Y lo han metido He tirado, mira, aquí de frente a la izquierda, fuerte Es que sí Pero que yo tengo un problema con el ratón Cuando te... De tirar fuerte Ay, esto es, esto es Bueno... Voy a tirar fuerte y a atapar por uno Pero está ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Prueba, prueba otro ángulo Prueba todo Retro a la derecha Prueba, prueba cositas ¡Oh! ¡Oh, no! Este era el tío que te ibas a todos los golpes Medium Oh my god Oh my god Casi dentro, casi dentro Eh, esto es muy difícil, tío O sea Pero que medium, que medium ¡Ah! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Pero bueno, pero bueno ¿Pero qué es esto? Soy Pargan Pero bueno ¡No! Entrao, entrao, por favor Dime que entrao, por favor, por favor Madre mía, tú Ma... Mamma mía ¡Mamma mía! Uf Tú has tenido suerte en el de antes Ahora me ha tocado a mí, Willy Pero esto no es medio, eh Esto no, esto no es medio Esto es... Esto es terrible Yo necesito ver los de... Los difíciles Bueno, los difíciles O los de extremo plus Fácilito Este no es medio, por ejemplo Esto es fácil ¡Oh! ¡Wow! Me acaban de robar Lo... Lo nunca he visto, tío Y siguen robándome A ti esto se te da muy bien, eh Pero a ver, a ver, a ver ¿Pero qué, qué, qué? ¿Pero qué, qué, qué? No entiendo Hay que... Hay que entrar directo Tío, tío Madre mía He hecho lo mismo que tú Ahora sí que esto no lo hace nadie ¡Oh! He rebotado dentro y me ha sacado ¡Wow! 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 ¡Eso es! He rebotado dentro también y me ha sacado ¡Qué cojones! Espérate, algo estamos haciendo mal Algo estamos haciendo mal ¡Oh! Hay que tirar fuerte Hay que tirar fuerte Al final y meterlo ¿Extremo? Espérate, ¿extremo? ¿Hay que tirar fuerte al final y meterlo? ¿Cómo? Vale, estoy... He tirado fuerte Fuerte a lo verde Pero es que este no es Mediún Este es suerte ¡Wow! Fuerte a lo verde ¡Pum, pum, pum! Eso es ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, pero que... Esto ya depende mucho No... De la suerte Es que son rocas irregulares No se puede... Nada O sea, entiendo lo que quiere hacer el chico este Pero... Pero que comparta la droga Pero sí, la yuca esa... Para poder ver los hoyos Para poder ver los hoyos Cuando los ven Yo creo que lo hubiéramos metido Si hubiera sido recta la piedra ¿Ves? Es que es irregular Si hubiera sido recta La hubiéramos metido Sin ningún tipo de problema Eso los odio, tío No sé qué tendrá Pero... Pero... ¡Wow! Bueno, yo me he salido fuera del mapa Del primer disparo También, así que... Pero esto... Yo creo... Yo, sin saber nada Estoy dentro, estoy dentro ¡Wow! 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 ¿Y este era medio? Ah, no se ve ni un pijo, tío Madre mía, no se ve nada Hoyos 11, hoyos 12 Hoyos... Vale, bueno Hoyos 11 Vamos al final Bueno, lo que se tiene que ver se ve Oh my god Este es hard, eh Claro Cuidado con el techo Tampoco es tan difícil, eh O sea, prefiero estos a los otros ¡Wow! Hay un pixel que es... Ufff... Estoy dentro ¡No! No se puede ir más apurado Que lo que yo he hecho O sea, estoy bajando los escalones Llorando ahora mismo Esto sí lo he apurado O sea... El suelo sale... Vale, estoy en el pixel Estoy rebotado ¡Perfecto! ¡Vamos! Vale, consejo Rebotas justo al ladito Y te mete Ya, ya, pero es justo Eh... Justo No, es justo Literalmente pegado Ahora, como vas No No, no, no O sea, es justo... Justo pegado al... Al... Al baúl ese Es un pixel Como tú dices, eh Un literal... Ahí está, ahí estoy No Al lado del techo Porque he ido torcido Y he ido en la reja En la teja Porque hay tejas largas Y tejas cortas No Vale, voy a intentar subir El brillo aquí ¡Wow! Es que no se ve nada, tío No sé, estoy tirando oscuras Personalizado ¿Dónde es? ¿Dónde era el brillo aquí? En ajustes, ¿no? General Controles, ¿no? Avanzado, ¿no? Avanzado, ¿eh? El brillo Pues tengo todo al máximo yo Vale, bueno Aplicamos y... Vale, este Hoy o 12 Facilito, ¿no? ¿Tú estás poniendo la luz? Ah, claro, con luz Estoy poniendo la luz Ah, vale, que tiene un bordillito Voy a ver a esa la que vas a conocer A bordillo Es amigo mío Lo mejor es no tocar el bordillo ¡Ah! Vale, estoy cansado De los robos ¿Vale? No me voy a dejar robar Madre mía No sé ni qué ha pasado ahí Ah, que lo han metido Lo he metido Eso Vale, vale Pues eso Bueno, GG GG Heart 3 Está en el árbol En el... Bueno, es un nido de agapornis, tío Madre mía Es un nido de arañas Oh Vale, es más fuerte Más fuerte y más a la izquierda ¡Ah! ¡Ah! Toqué Wow Toqué el nido de agapornis Toqué el nido de agapornis Wow He tocado el bordecito, chaval Literalmente el bordecito Wow Es muy difícil este Es un agujero de pájaro loco, tú Es el agujero del pájaro loco, eh Lo tienes Vale, ¿qué nivel era este? Heart plus, ¿no? Heart estrella Es imposible, tío Heart más Es que está oscuro, tío Y este hay que saltar Hay que tirar así Saltar esto y caer en el hoyo de enfrente Wow Es que Wow No es tan difícil, eh Yo tengo el problema de que no puedo tirar Muy fuerte, tío ¡Ojo! No es muy fuerte Wow, 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 wow Yo, yo, yo sí Oh, oh Yo iba adentro, eh No, no se me ha chocado Estoy dentro Estoy dentro con tu choque, Willy Estoy dentro con tu choque en el aire No, pero esto no está difícil Esto veo más viable que el de Lagaporni Dime que sí Te vas a quedar al borde, tío Y eso es lo que peor Eso es lo que más duele Eso no lo quería ni ver No, tío Ahí está Ahí está este mapa Wow Esta noche oscura, tío Wow Pero no se hace de día ¿En qué momento, tío? Y ahora Espero Ah, no Qué innecesario, tío Voy a tirar recto Porque no sé cuál es la técnica aquí Bueno Espera, a ver Eh, veo, veo cosas Un camino por la izquierda Por la derecha ¿Será el de la derecha O será el de la izquierda Que tiene un... Uy, veo, veo, veo muchas cosas aquí, tío A ver, voy a tirar por la izquierda Creo que hay que entrar con rebote Bueno, bueno Vale, vale Eh, he entrado He entrado con rebote desde aquí Mira Para uno que haga lo que quiera Yo estoy tirando con rebote para entrar en el lateral Ojo Aquí hay un... Hay un... Bueno, bueno, bueno Lo que acabo de vivir Tío, no sé qué hay que hacer El rebote izquierda para entrar ahí en la derecha ¿Cómo? El rebote en la izquierda para entrar... Aquí en el desvío Ah, que no me lleva... No me lleva esto Esto tiene que tener otro... Otro truquito, eh Voy a tirar de pato aquí Es el de la derecha, entonces Ese te da un impulso Y no sé qué te hace, la verdad Te hace de todo No Te lleva la diana Que aquí detrás hay otra diana Vale, pero entonces es a la izquierda, ¿no? No, no se puede jugar esto O sea, es que no sé qué es Entre que está oscuro y está tan lejos Te rebota una diana Me ha rebotado en una y me ha rebotado en otra, tío Y le ha dado lo mismo, eh Y tenía luego que empujarte en la siguiente flecha Guau Guau, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor Qué locura Por favor O sea, me ha dado esta Me ha dado esta Me dispara esta Pero mira, esta sale mal Es que ahí quiere la fuerza exacta que quiere el niño Oh, ostras, le has pillado, eh El truquillo Sí, pero... Me ha servido Que claro, si lo pillas en el golpe Ya... Venga, ponlo más oscuro A ver si así ya no ve nadie Ahora vuelvo Bueno, 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 bueno Esto no... Esto no Esto no lo hizo ni Indiana Jones en el arca perdida, eh Que yo voy a ver la película entera Para mí... Pero para mí este no es de los más difíciles, eh No, vale Prefiero este al anterior Sí, entro Uf, entré por la rendija Por la hucha, tío Por la hucha de Uchin Este es hard Este es hard simple No es hard plus, eh Vale, puedes hacerlo, Willy Puedes hacerlo Es muy hard Es que haces tú una cosa ahí arriba A ver, lo tienes ¡Me cago en todo! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Opa! Yo voy a hacer un corrado ¿Ves? Me ha subido para arriba, tío ¡Wow! ¡Wow! Había un maldito píxel Y ahí sacaban 16 Y sacaban 16 120... ¡Qué vago! ¡Qué vago el tío este! ¡Madre mía! ¡Qué vago! Y encima de noche los últimos años Eres vago y nocturno Eres lobo nocturno ¡Wow! ¡Wow!